El 1 de septiembre es el Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Este hombre fue Juan Bucetich, un astro húngaro que terminó viviendo en Argentina y ahí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles. En definitiva, la dactiloscopía es el estudio de los rasgos de las huellas digitales. No existen dos huellas iguales, no existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos son muy difíciles de diferenciar. Cada huella del mundo posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único, por eso es que en series como CSI o cualquier película policial se hace tanto hincapié en la recolección de huellas.